Y ahora vamos a nuestra sección de Ecosistema con mi compañera Dulce Vázquez. ¿Qué tal Dulce? ¿Qué nos traes esta tarde? Hola Susana, buenas tardes. En México, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, se venden y se sirven alrededor de 25 millones de litros de alcohol adulterado al año, repartido entre comercio informal, antros, cantinas y restaurantes. Este es un problema que debe ocuparnos a todos por los efectos irreversibles que pueden causar en la salud. La tecnología, a través de una aplicación 100% mexicana, se ha dado a la tarea de sensibilizar a la sociedad sobre la prevención de bebidas alcohólicas y su autenticidad. Los invito a conocerla. ¿Alguna vez ha ingerido alcohol adulterado? Los efectos en su cuerpo pueden ser letales. En México, de acuerdo con cifras oficiales, 4 de cada 10 bebidas alcohólicas son ilegales. Los efectos causados por bebidas adulteradas suelen presentarse entre 30 minutos y 72 horas después y pueden confundirse con los efectos normales del alcohol, pero después se acompañan de visión borrosa, ceguera parcial o permanente. El análisis de mercado informal de bebidas alcohólicas en México, realizado por Euromonitor Internacional, estima que este tipo de piratería representa 19.430 millones de pesos. Dependencias federales como Profeco, Cofepris y la Comisión para la Industria de Viños y Licores han llevado a cabo acciones para terminar con este tipo de piratería, pero esta situación cada vez se intensifica más y los consumidores son los que pagan las consecuencias. Desafortunadamente, el gobierno mexicano no cuenta con los datos suficientes sobre los grupos delictivos que se han apropiado del mercado negro, el cual cada vez resulta más atractivo por las grandes ganancias que deja este tipo de contrabando en nuestro país. Ante esta guerra de alcohol adulterado, liderada por las mafias, surgen opciones que pretenden ser armas tecnológicas para los usuarios. Manuel fue víctima de esta delincuencia. Estuvo en el hospital después de una noche de copas. Fui a un lugar, tomé una bebida adulterada, terminé en un hospital con un lavado de estómago y el diagnóstico fue que tuve una intoxicación con metanol. Entonces, a raíz de esta experiencia es cuando decidimos hacer algo para que la gente tuviera la oportunidad de saber que lo que van a consumir viene de una fuente confiable. Con esta experiencia a cuestas, Manuel crea una máquina que tenía como principal objetivo destruir las botellas de vidrio para que no se volvieran a utilizar. Pero al final, se dio cuenta que fabricar más y más máquinas sería complicado, así que la tecnología fue su mejor aliada. Evolucionó a una aplicación móvil, que con la aplicación móvil, trabajándola en desarrollo, tenemos aproximadamente un año y medio. Chacaloc surgió a finales de 2017 y a la fecha cuenta ya con poco más de 7,500 descargas. Es gratuita y está disponible en iOS y Android. Su uso es muy sencillo. En cuanto la abres, te da una opción, una única opción que es escanear. Con esa escaneas el código QR de las botellas y una vez que Chacaloc verifica con el SAT que esa botella viene de una fuente confiable, la trae a una base de datos interna que nosotros tenemos. Hacemos un proceso interno y te mandamos un mensaje si esa botella viene de una fuente confiable, si alguien ya la utilizó antes o si es una botella que Chacaloc no tiene forma de verificarla. Esta aplicación pretende devolverle el control y el poder al consumidor final, ya que la etiqueta y código que se escanea, mejor conocida como MARVETE, es el registro que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y garantiza la procedencia lícita en su elaboración. Y tiene como propósito combatir la venta de bebidas alcohólicas apócrifas y así intenta que los usuarios cuiden su salud y la de los demás. Es un cambio de cultura en donde la idea es que precisamente todo mundo cuando consume pueda hacer esta destrucción virtual de la botella para que no vuelva a ser utilizada. Chacaloc ha hecho uso de las herramientas digitales para ser parte del combate de esta informalidad, que equivale al 36% del mercado total de bebidas, lo que deriva en una pérdida fiscal de poco más de 6 mil millones de pesos sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Además de verificar la autenticidad de lo que se consume, la app ofrece otras funcionalidades, con el objetivo de incentivar a los consumidores a usarla cada vez más. Tenemos la principal que es escanear, la piedra angular que es destruir virtualmente la botella. Si es una botella ya reportada y la aplicación de una visa que ya fue reportada, me da una opción que es reportar el establecimiento en donde me la están vendiendo. Entonces tendríamos escanear, destruir, reportar el establecimiento. Tenemos mi perfil con el historial de los movimientos que yo he hecho. Tenemos recompensas. Y tenemos geolocalización de los bares recomendados y los no recomendados. Ernesto había probado un par de veces la aplicación. Siempre el resultado habían sido botellas auténticas. Hasta llegó a dudar de su funcionamiento. Pero un día decidió enseñársela a sus amigos. En una ocasión con unos amigos en un bar, jugando un poquito con la aplicación, nos apareció una botella que reportaba que desconocía el código. Concientizar, empezar a usarla para que se vuelva un hábito y entonces de esa forma te puedas proteger, puedas proteger a tus amigos, a tu familia, a tu acompañante. Y además los establecimientos también se den cuenta de que ya hay un elemento tecnológico que le permite a uno saber qué nos están vendiendo. Chacaloc es una alternativa que permite empoderar a los usuarios a través de su teléfono inteligente para que con el uso de la tecnología le digan adiós al alcohol adulterado. Te va a quitar de 30 a 40 segundos de tu tiempo y puede llegar a salvar tu vida. que hemos tenido casos de gente que ha muerto por alcohol adulterado. Con imágenes de Anor Najera para el financiero Bloomberg Tulce Vásquez. Susana, es importante que conozcamos las alternativas digitales que se encuentran al alcance de un celular. No solo para cuidarnos a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Entre más nos unamos como sociedad a una cultura de prevención y consumo responsable, estaremos contribuyendo para terminar con este tipo de piratería. Es importante beber lo que se paga y a gusto. Muchas gracias Susana y nos vemos el siguiente viernes. Gracias Dulce, buen fin de semana.